Es muy importante que en este sector de la economía, me refiero a las telecomunicaciones, la radiofusión y las TIC, haya cada vez más mujeres en los cargos directivos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el management femenino es diferente y además arroja muchos mejores números a las empresas que así lo hacen por convicción. De esta forma, no solamente es una cuestión de derechos humanos, que lo es, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la equidad de género, sino también por una relación y una reacción de corte económico en las empresas que hacen suya la equidad de género y que le facilitan a las mujeres que no se queden en cargos medianos, en cargos bajos, sino que accedan, que venzan sus miedos. Esa es una de las razones por las cuales hoy existe Conectadas. En el ámbito público, en la toma de decisiones, todavía tenemos un gran reto por delante. Solamente tres mujeres de una cartera de 17 secretarías de Estado ocupan una secretaria de Estado. De 32 entidades federativas solamente tenemos una gobernadora. De 62 subsecretarías, solamente 11 están ocupadas por mujeres. Entonces, lo que buscamos con este tipo de iniciativas es seguir fortaleciendo la política pública que hoy se tiene, pero incidir en la toma de decisiones para que más mujeres ocupen cargos de toma de decisiones y de definición de política pública en beneficio de todas y de todos. Cuando las mujeres llegan a estos puestos de toma de decisiones o cuando ellas puedan llegar a estos estratos, las decisiones van a permear hacia abajo. Eso es lo más importante. O sea, no es solo que estas mujeres lleguen, sino que las decisiones que toman van a tener influencia en todas las mujeres que están en la pirámide o que están llegando a esos lugares o que están aspirando a hacer o que están pensando en tomar carreras por el estilo. Para mí es muy importante que Conectadas genere y cree dentro de nuestros ámbitos laborales siempre esta disciplina que se pueda convertir al paso del tiempo en una costumbre. No que sea un hallazgo que una mujer llegue a ocupar un puesto ejecutivo de toma de decisiones, sino que se practique como algo que debería de ser parte cotidiana de nuestro trabajo. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que los diferentes sectores pueden hacer lo suyo desde sus respectivas trincheras. ¿A mí qué me toca hacer de parte de la academia? Pues por supuesto que incentivar a las jóvenes a que emprendan su carrera sin miedos, con convicciones, al mismo tiempo de ser madres, de formar familias, de formar parejas. Esto me parece que es parte de la educación cotidiana de quienes se van a insertar en el futuro cercano en el sector de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las TIC. Nos inspira a seguir continuando con nuestra vida, a poder prepararnos mejor para nuestro futuro, para el futuro de México, para ayudarnos mutuamente, saber que no solamente los hombres cuentan, que nosotros contamos muchísimo y que somos el gran futuro de México.